Bueno chicos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, el día de hoy vamos a ver un tema importante dentro de las instalaciones de edificios, vamos a ver la instalación, si bien no necesariamente a una casa le tenemos que poner todo, no necesariamente ponerle audio, video, teléfono, internet, es importante que una casa sí cuente con las tuberías necesarias para poder instalar audio, video, telefonía, internet, interfón, llamador por teléfono, cualquier elemento que que se requiera dentro del hogar o dentro del de la vivienda o dentro del espacio es importante de notar, entonces la ventaja en estas instalaciones es que pues se pueden dejar ya preparadas aunque no necesariamente se tengan que dejar ya realizadas, es decir, si no tengo la capacidad económica para poner el internet o tengo voy a esperar al contrato igual igual pasa con la televisión. Nos vamos a dar cuenta que la televisión actualmente este el porcentaje de la población menos del 40% utiliza señal de aire, lo que sería señal digital, más o menos ronda como el 40% algún tipo de señal en cable y todos los demás rondan un tipo de señal diferente a cable pero que también es de paga como puede ser Sky, Beach, este algún tipo de internet o utilizan internet, perdón, televisión vía internet, pero entonces la pregunta es qué va a pasar en estos casos, igual aunque uno tenga que contratar, uno puede dejar ya preparado todo para que no queden estos indeseables cables en frente de la casa o que pase o que tengan que taladrar o que pase por arriba de encima un cable con grapas para evitar ese tipo de cosas en cualquiera de esos tipos de instalaciones, por eso vamos a ver el tema del día de hoy. Vamos a empezar primero con la telefonía, existen bajo dos métodos mediante fija o móvil, pues claramente cuando estamos hablando de fija va a depender de un cable y móvil, pues vamos a vamos a requerir algún tipo de radiación electromagnética como puede ser el celular, sin embargo también ya existen teléfonos que tienen que tienen la base que se dejan y uno ya puede llevar el teléfono a cualquier otra parte. Dentro de estos un teléfono es una terminal de instalación y son utilizados por cualquier tipo de usuario para transmitir voz o cualquier otro tipo de datos como en el caso del fax, porque el fax igual puede enviar unos datos no sólo de voz, utilizando tecnología similar, pero envía otro tipo de elementos. A los elementos que puedan poder direccionar, enviar o transmitir cualquier de esos tipos de señales, se conoce como conmutador. Por eso el tipo de instalación dice instalación de conmutación, porque precisamente es el elemento que permite esta, este, cuál sería conexión entre teléfono y usuario, información y usuario, entonces esta, esta interfaz se conoce como conmutador. Entonces lo que pasa es lo siguiente, de cualquier teléfono pasa un conmutador y de ahí se va a tu teléfono. Esto, por ejemplo, si yo tuviera un edificio de oficinas, muchas veces uno marca por teléfono y te dicen, si usted conoce la extensión, márquela. Esa máquina donde te preguntan si uno conoce la extensión, es el conmutador, es la máquina base para poder mandar a cada una de las terminales y cada una de las terminales responde a un número de extensión. Sin embargo, en casa, cuando solo tenemos una línea, esta propia línea es el conmutador, solo tenemos una línea. Si tuviéramos más, requeriríamos de este elemento. Dentro de la casa, pues vamos a colocar una instalación interior, la cual debe de disponer de dispositivos, cableado y todos los elementos. Importante, cuando hablamos de telefonía, telefonía, internet y cablevisión, voy a hablar en general, en este momento, la la empresa que te va a dar el servicio, tiene la obligación de hacerte la instalación. Repito, la empresa que te vaya a dar telefonía, internet o televisión, tienen la obligación de instalarte en tu casa. Es decir, ellos no te pueden decir, oiga, este, le vamos a dejar el módem donde podemos y las televisiones donde queramos, o no, o el teléfono, no. Ustedes le pueden indicar dónde debe quedar siempre y cuando sea un pase libre en el cual se pueda hacer la instalación. Es decir, ustedes, bueno, en su caso, como arquitectos o como diseñadores, deben de dejar claramente establecido cuál va a ser la línea para que cualquier empresa pueda instalarle. Eso a ustedes les va a ahorrar economía. ¿Por qué? Porque su única responsabilidad va a caer en dejar las chalupas y la tubería en la posición adecuada para poder dar a un espacio esta posibilidad de poder instalar. Y deben de pensar que se puede instalar cualquier cosa e incluso cosas que todavía no sepamos que existen. Por ejemplo, hasta ahorita, ¿me pueden decir qué tipo de cosas o qué tipo de contratos tenemos en casa? Hablando de cualquiera de este tipo de recursos. Sería teléfono, televisión y e internet, ¿no? ¿Solo? Sí, bueno, y los servicios, bueno, pero no es que los servicios, por ejemplo, de las plataformas, yo creo que entran dentro del internet. Ah, bueno, correcto. Pero, ¿qué pasa si tienes una televisión que no es Smart TV? Ah, pues, le instalamos. Uno que se, voy a decirle, la marca, un pequeño conversor de marca, por ejemplo, Roku, donde tú le metes la señal normal y de ahí ya te sale para Smart TV. Sí, exacto. Bueno, ¿y dónde vas a pasar el cable? Ah, ese es otro chiste. ¿Sí me entienden? Exacto, sí, sí, sí. Muchas veces uno puede decir, ah, pero es que ya sencillo, todo es inalámbrico. Mentiras, porque no todos los clientes tienen toda la tecnología inalámbrica. Puede salir algún cliente que diga, ¿sabe qué? Es que yo tengo mi tele de cajón y tengo mi cualificador. Entonces, hay que preparar el espacio de tubería para que se pueda conectar desde una central que puede ser en otra recámara para mandarse para allá. Por ejemplo, en el caso de los bares, lo que hacen es muy sencillo. ¿Por qué contratan en los bares Sky? Es muy sencillo. Viene la línea, lo mandan a solo una central de televisión y de ahí salen hacia todas las demás. Si llegan a uno y de vez de que salga solo para un televisor, salen hacia todos los demás. Entonces, ¿qué pasa? En ese central le cambian a un partido de fútbol y en todos cambian. Por eso lo hacen de esa manera, no por otra cosa. Sin embargo, en casa eso no va a pasar. Entonces, es importante este tipo de situaciones. En otro caso, también la conexión de redes digitales es importante. Este es algo, como se los digo, vamos a tener una central que va a absorber la señal y de ahí vamos a poder descolgar. En México todavía no se ocupa tanto. Sin embargo, ya se puede hacer. Ya puede uno comprar un teléfono como estos que tiene una pantalla y que entonces cuando te marquen, uno puede colocar el teléfono y le da a uno contestar en pantalla y ya te están grabando directamente. Es decir, que ya puedes ver a la persona. Como si fuera una tablet, un iPad o un celular. Ya existen teléfonos de base que se pueden hacer. A todos estos se les conoce, a todas las terminales que se van a conectar hacia una misma entrada, se llama como PTR, punto terminal de red. Antes, cuando instalaban el teléfono, nos colocaban en la parte superior una botonera donde venía el cable de afuera y de ahí salían los cables para los teléfonos que se llamaba PTR, punto terminal de red. Actualmente se llama punto de acceso de usuario. ¿Por qué cambió el término? Porque el punto de acceso de usuario saca una salida para internet y una salida para teléfono. Ventaja. Antes, con el PTR, punto terminal de red, venía un teléfono, una línea de teléfono y de ahí sacábamos una línea de teléfono y la línea de internet exactamente era la misma. Entonces, ya al final, en las rosetas, no sé si alguno de ustedes lo puede denotar, había que ponerle un filtro. Era un cablecito que traía dos salidas y decía, una es para teléfono y una es para el módem. Y lo utilizaba mucho Telmex, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que todavía lo sigue utilizando. Lo sigue ocupando, porque tienen todavía en algunos lugares conectados esta famosa cajita llamada PTR. Entonces, ahí en las rosetas le colocaba uno este separador y de ahí sacábamos para teléfono o para internet. ¿Desventaja o desventaja? Gastaba menos conductor. Desventaja, normalmente, cuando entraba una llamada, aunque no se cortaba el internet, siempre el teléfono, bueno, la señal de telefonía con la de internet, aunque no es la misma frecuencia, genera ruido entre las dos. Y para que me entiendan ruido, es como ahorita. Les voy a preguntar una pregunta. ¿Alguno de ustedes está ocupando, este, tiene audífonos o quienes no tienen audífonos ahorita? Yo tengo audífonos. Yo no tengo audífonos. Perfecto, Edgar. Una pregunta, Edgar. ¿Qué pasa cuando escuchas un ruido ahí, por ahí, si te hace más fácil o te estorba los ruidos que te puedan ahí tener cerca? Se distorsiona porque hay más ruidos. Es lo mismo que pasa con ese sentido. Al haber dos señales, aunque no se afecten, pero siempre se pierde en cada una. Se pierde calidad en la llamada y se pierde calidad en el internet que ocupamos. Entonces, las empresas decidieron dejar de ocupar estos cables bifilares por ocupar cables que son de seis, que son estos, cable plano de seis, de cuatro, de tres pares o cuatro pares. Y vienen desde el que tiene seis, como estos, al que tiene ocho. El mínimo que debe tener para internet, por ejemplo, es de ocho, es el mínimo, el mínimo, pero para internet debe ser seis y el normal de ocho. Y aquí están los colores. Hay verde y verde con rayas. Blancas. Está el amarillo y amarillo con rayas. Está el azul y azul con rayas y el café y café con rayas para poderlos denotar. Estos cables se ponchan directamente con una, con una pinza que tiene el espacio especial y ya se conectan estos conectores. El RJ11 es para teléfonos. Sí. Y el RJ45 es para terminales digitales, donde ya se pueda poner incluso hasta internet. Un RJ45 está para internet. Mientras que el RJ11 únicamente para teléfonos normales, de los comunes. ¿A dónde los vamos a conectar? A cualquiera de este tipo de rosetas. Existe una gama variada de rosetas. No es la única roseta la que ustedes vienen. Existen incluso otras nuevas. Cada día las marcas sacan diferentes tipos de rosetas. Y precisamente aquí está la pinza que se ocupa para hacer este ajuste. Hay muchas pinzas que tiene para teléfono o internet y esta solo es para telefonía. Pero ya incluso hay unas que se pueden repetir. Bueno, pero la ventaja que se tiene en este sistema es que no necesariamente tenemos que salir del PTR todo así. No del PTR tiene que salir para un teléfono, del PTR para el otro teléfono. A diferencia de la instalación eléctrica que del centro de carga sacamos cada circuito, el teléfono no necesariamente podemos hacer eso. Del PTR podemos sacar una línea, llevarlo al primer teléfono. Del primer teléfono llevarlo al segundo. Del segundo al tercer. Y así sucesivamente y esto no afecte nada debido a cuál es la corriente y el voltaje que se maneja. Es una gran ventaja que hay con respecto a la telefonía. En el caso del internet, la instalación de red es importante porque muchos equipos y dispositivos al día de hoy ya lo ocupan. Incluso podemos encontrar términos como el internet de las cosas donde por ejemplo la cafetera desde nuestro smartphone podemos nosotros configurar sabes que cafetera préndete. Existe en alguna otra mecánica por ejemplo comprando un contacto con bluetooth compro un contacto de bluetooth se instala donde está el contacto y la ventaja es que ya no solo es la cafetera cualquier elemento que yo tenga ahí automáticamente en el momento que yo le diga que se prenda se prende. Esa es una ventaja que ha determinado en los lugares. Al igual que en el otro caso del internet se puede sacar de un modem a otro modem y así sucesivamente y se puede tener mejor señal. Sin embargo nos vamos a dar cuenta y es algo que tú me estabas comentando al principio Yair ¿Qué pasa cuando tenemos un tipo de modem u otro tipo de modem? Aquí lo podemos ver está la señal de internet la cometida en la parte inferior no sé si lo logran ver donde dice internet ¿Qué es la burbuja azul? Esta que dice internet Ah, ya, ya ya la veo Esta señal entra al modem o elemento ADSL por las siglas que tiene en inglés y de acá pues ya podemos mandar a cualquier equipo pero si no lo podemos mandar a un repartidor y de este repartidor podemos llamar además modems pero ¿Qué pasa? Existen algunos que se llaman repetidores el repetidor la desventaja que tiene es que si por ejemplo voy a poner algo una idea aunque no necesariamente en valores esto pase pero en pero esto es lo que pasaría digamos que ustedes tienen un internet con una señal de amplitud de 20 megas solo por la pared solo por esta pared si no hubiera si no estuviera este modem aquí ya solo llegarían 16 y hasta acá capaz si nos va bien llegarían únicamente si se dan cuenta no yo creo que aquí en este bajarían llegaría como así como unos 16 si se dan cuenta está bajando el 20% pero en el otro caso volvería a bajar nuevamente el 30% y más el 20 o 30% y únicamente tendríamos ya un valor como de 12 megabytes si se dan cuenta va bajando según la distancia pero ¿Qué hacen entonces los repetidores? el repetidor cuando esa señal es muy pequeña es lo que hace lo siguiente si de acá hasta acá habían 16 él toma los 16 pero pierde la mitad en recibirlos y ya lo que envía es la otra mitad restante entonces si hasta aquí habían 8 él recibía 16 entonces de los 16 pierde 8 al aceptar y da 8 para poder trabajar entonces ¿Cuánto realmente estábamos trabajando? con 8 por eso en muchos sentidos en muchos lugares el internet llega a fallar mucho y los repetidores no son elementos realmente confiables lo mejor es que de nuestro modem nosotros saquemos a un elemento y de ahí repartamos hacia que a nuevos repetidores que nos permitan hacer que el internet sea completo y de mejor manera en nuestro hogar o edificio no sé si está un poquito más claro entonces los repetidores no son buenos lo que debemos hacer es puentearlos con otro modem exactamente eso es lo mejor porque el porque el problema del repetidor es que pierde la mitad de señal en la en la recepción y solo te entrega la mitad que sobra bueno existe otro tipo de internet que se llama vía satelital tienen una antena receptora esta antena lo manda a pequeñas antenas conocidas por las islas CPE y de ahí lo mandamos a un router o un modem y del router ya lo mandamos tanto a laptops o computadoras o cualquier otro tipo de elementos problema si existe un cambio en algún movimiento de la antena hay que volver a configurar la antena base con el CPE si por ahí se va la luz hay que volver a reconfigurar el CPE entonces este tipo de tecnologías es principalmente lugares donde el internet es remoto y pues no queda mucho espacio en la ciudad pues se ocupa pero no es tan no es tan eficaz o eficiente porque pasa exactamente esto tenemos una antena receptora eso es también lo que pasa por ejemplo con los que por ejemplo van a AT&T Hotel Hotelcel y contratan un paquete de internet no sé si ustedes alguna vez han escuchado que uno puede ir a AT&T Movistar Hotelcel y comprar por ejemplo un paquete de internet y te dan un módem y te dicen sabes que puedes gastar 3 gigas es como si fuera un celular tienes 3 gigas de internet en tu celular ventaja puedes mover este módem a cualquier lugar a cualquier contacto perfecto entonces si lo requieres en la recámara lo desconectas y lo llevas a tu cuarto y misma señal desventaja si en tu casa no hay buena señal de telefonía menos que haya señal de internet aquí este tipo de internet se puede utilizar para internet vehicular también sí es lo que ocupa ocupan un 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 una sim no sé por qué pero si se han dado cuenta de algunas camionetas de alto de alto este alta gama alta gama la palabra ocupan precisamente eso ya lo único que te dicen por ejemplo hablando de la chevrolet o que te dicen que si vas a comprar tu membresía o te dicen sabes que el primer año va gratis y después ya pagas sus membresías lo que estás pagando es que adentro de esa computadora hay un chip entonces lo que estás pagando es el servicio del chip nada más como tu celular estás pagando tu servicio celular desventaja si vas en la carretera y en esa zona no hay internet pues no va a haber internet eso es para lugares donde se haya internet porque muchos piensan que en cualquier lugar va a haber no donde haya señal de celular exactamente por ejemplo en la carretera en algunos lugares hay señal y en unos lugares donde no hay eso va a pasar exactamente en esa terminología una red escolar funciona bajo el mismo principio hoy se ocupa mucho la idea de la red escolar en casa donde viene desde nuestra señal de internet lo pasamos a un a un modem rutador de ahí a un router y de ahí a los diferentes lugares esto es el principio clásico que se está ocupando ya en los hogares porque antes cada uno de los equipos eran caros y la instalación se reducía a muy pocas personas hoy muchas personas pueden hacer esta instalación es una instalación relativamente si no sencilla es factible antes era un poco más compleja y principalmente porque no vendían tan fácil las herramientas o equipos hoy ya uno los puede conseguir y se puede hacer instalaciones de cualquier tipo de ese tipo hablando de tecnología internet teléfono o interfón cuando hablamos de una situación de una escuela o demás la recomendación es que la tecnología que todo lo cableado quede o en tuberías o en elementos de parrilla donde se puedan ver los cables o donde estén fáciles y accesibles es decir que no queden ahogados en tubería que no pongamos tuberías y lo ahoguemos porque eso a la larga si tenemos que hacer un mantenimiento cuesta mucho en una casa la ventaja es que el servicio no es tan grande pero en un centro de cómputo es tan grande que si se recomienda o se requieren tener espacios libres por eso la recomendación que muchas veces quede en un falso plafón o en un falso piso para que se puedan remediar o componer fácilmente el receptor más clásico que vamos a tener es el modem el modem pues es un elemento que como dice recibes una señal la convierte y lo vuelve una señal para para internet para acceso de internet puede ser internet vía este cable de internet también lo pueden hacer por usb o por coaxial algunas marcas como megacable diversicable ocupan eso y en un coaxial y como si fuera televisión y ya de ahí salimos en cables como ethernet o usb para repartir en la casa precisamente ese es eso y ya del de internet ya podemos ir a cualquier equipo o elemento ahí está existe una variedad de importantes de modems cada uno existen hasta los hasta los simples como son estos por ejemplo para computadoras que también que las computadoras viejitas que no tenían entrada ya lo pueden adaptar con un de estos tipos adaptadores pero cada uno tiene ciertas limitantes yo soy de la idea que muchas veces también depende mucho del lugar y no tanto del modem la capacidad que podamos tener ahora sí lo que platicábamos antes salíamos de nuestro puerto y del puerto llegábamos a una roseta y de la roseta teníamos que poner esto era un filtro un filtro para poder sacar toma de internet y un filtro para poder utilizar telefonía esto funciona pero lo recomendable es que mejor pongamos dos dos salidas una salida para teléfono y una salida para internet y así le damos mejor calidad a cada uno de los dos servicios y no afectamos a ninguno de los dos es decir les damos espacio a cada uno de los elementos y de esa manera trabajan de mejor manera aquí podemos ver el esquema que es lo que pasaba antes llegaba al internet al modem del modem lo mandaba para poder dar señal al modem de una roseta donde teníamos por ejemplo telefonía poníamos este divisor sacábamos para el modem y para el teléfono entonces como les digo levantaba alguien el auricular no afectaba tanto pero si lo quieren ver de esta manera antes teníamos 10 megas y ahora tenemos 8 porque estaban hablando por teléfono y en el teléfono se escuchaba un pequeño ceseo por el mismo porque también hay otra señal ahí este interfiriendo con la otra el teléfono y el audio trabaja bajo la misma idea es una señal igual como la anterior la señal de radio la señal microonda la señal de internet o microwave todas las señales en esas las señales son señales lumínicas son señales lumínicas que están en el aspecto luminoso solo que nuestro ojo no tiene la capacidad de verlas en sí aquí en el ambiente hay señal de televisión hay señal de internet hay señal de radio pero nuestro ojo es malo y no lo ve así como está entonces ¿cómo es que nosotros lo podemos qué pasa? cada una se interfiere por eso la recomendación hoy es que ya dejemos de utilizar televisores a blanco y negro a color y que nos ocupemos en los de segunda tercera generación LCD plasma LED o LDP que son de alta de alta fidelidad no sé si logran ver precisamente la señal ahí están viendo mi el control que tengo aquí de mi televisión y pueden ver que el frente tiene un LED por sus siglas en inglés light emission diode es un diodo de emisión de luz pero que ahí obviamente si yo lo volteo acá y yo le aplasto cualquier tecla y lo pueden ver que lo estoy aplastando porque se está prendiendo un botón por acá pero yo aquí en este diodo no veo nada sin embargo miren si yo si cualquiera de estos controles ustedes lo mandan a una a una cámara y de la cámara por ejemplo ustedes abren su celular y lo y abren la cámara y lo ven van a ver esto ahí está la emisión de luz solo que como no está en la frecuencia para que nuestro ojo lo vea pues no lo logra ver nosotros vemos así ahí están los colores en un espectro de ese tamaño mientras que todas las señales es un espectro que sobrepasa mis brazos es por eso todas las señales no las logramos ver sin embargo si existen en el ambiente no sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta o duda ¿por qué dijo que se tenían que dejar de utilizar los televisores a blanco y negro y a color? porque el tipo de señal es analógica baja calidad alta consumo energético debido al tipo de televisión que tenemos y segunda ya casi no hay repetidoras en estas en estos televisores pueden checar prendan un televisión viejita y van a ver que hay dos o tres canales nada más prácticamente solo de servicio para la población ok así si le pueden colocar su convertidor y lo haces que funcione pero pues no necesariamente sin ese convertidor puedas tener buenas señales platicábamos hace ratito de que podemos colocar otros elementos dentro de nuestra misma señal dvds vcr blu-rays él es el convertidor para poder ver este hbo este como hbo más para más disney plus netflix amazon premium cualquiera cualquiera de ese tipo de marcas ya se puede ocupar mediante uno de esos elementos incluso algunos aparatos como el xbox wii igual entonces es importante que nosotros podamos entender que esta instalación si bien no es la más importante porque es una aledaña a la instalación eléctrica es súper funcional porque si no tenemos una instalación de este tipo después en nuestra casa vamos viendo buenos edificios cables que pasen alrededor o por encima o por abajo porque no se pensó no se tuvo ni idea acertada desde el principio y no quedó más que dejarlo de esta manera existe también la posibilidad de poder dejar elementos que permitan algún espacio para poder tener una televisión o un lugar de mejor manera como puede ser alguna colocación de si algún cliente quiere colocar un proyector donde se va a dejar el proyector y donde va a quedar la película para poder observarlo y que no se vean los cables sino que todo quede de manera oculta eso permite un mejor desarrollo y por supuesto una mejor visualización del elemento en este archivo van a encontrar precisamente un poquito más sobre la teoría de cómo colocar a qué distancia a qué altura se debe se recomienda colocar un televisor para su mejor visualización así como un sistema de audio para que no tenga ningún problema aquí va un poquito más de la conexión hablando de esto y por último el sistema de audio funciona de la misma manera son autoparlantes se recomienda una distribución de esta manera un elemento central principal que es la barra de sonido exactamente el frente del que esté observando a los 30 grados del observante 30 y 30 sonido envolvente de las bocinas derecha e izquierda y por último las traseras left and right también a 110 grados y a 110 grados para que precisamente podamos ver esto y podamos tener un sonido completamente envolvente desde los altavoces principales el subwoofer lo que es el elemento central de sonido ahí podemos ver que el elemento central de sonido y el televisor están en la misma posición el elemento de los los G y H que son elementos traseros o envolventes algo importante si queremos tener un buen lugar habría que tener en cuenta algún tipo de revestimiento que sea un revestimiento que permita el aislamiento acústico estamos hablando de algún tipo de panel existente y si no lo que se puede poner es una lana de vidrio y sobre ellos algún revestimiento de madera es decir se puede colocar la lana de vidrio se colocan rastreles de madera y ya sobre esos un pequeño entablado en madera entonces uno lo que observa es el entablado de madera pero dentro existe un material que no permite el paso del sonido ¿y eso para qué nos serviría Inche? si por ejemplo tú quieres tener una recámara que tenga un mejor aislamiento de sonido por ejemplo sabes que tu casa está en un lugar donde hay mucho tránsito por ejemplo cerca de una carretera normalmente el tránsito no para ni mañana ni tarde ni noche entonces si tú quieres si a ti te cuesta o eres una persona que te cuesta el descanso se puede poner un sistema constructivo de esta manera está el muro sobre el muro se le colocan rastreles los rastreles son pequeños fijos de madera no sé si ya por ahí lo vieron en materiales son fijos de madera que se colocan en el muro y después entre los rastreles en estas pequeñas reglas de madera se coloca la lana de vidrio la lana de vidrio es una especie como de esponja pero que es especial para audio para sonido perdón y para y para y es un aislante térmico también igual para aislar la parte calorífica o fría de un lugar es también excelente se colocan estos y ya sobre eso ya va directamente el revestimiento que quieren ocupar revestimiento en yeso no hay problema se coloca una placa de una placa de por ejemplo de hay hay de este tipo de materiales con los que se hacen las las separaciones entre cuartos cuando no queremos de tabla roca y se puede repellar o también se pueden colocar algún tipo de malla y repellarse si no quieren eso y quieren ver algo más estético se pueden poner tablones placas de madera o listones de madera sobre esos rastreles y adentro queda esta esta fibra que no permite precisamente el paso del sonido eso es en todo el muro ¿verdad? en todos los muros de toda la habitación que por ejemplo si quieres poner por ejemplo ahorita que estamos en la clase en línea creo que muchas veces este no sé si Jair tú todavía sigues en clase en línea si no sé qué tanto molestes tú a las personas que están ahí en la casa cuando estás dando clases no pues este por ejemplo mi esposo y yo usualmente trabajamos así juntos y mis hijas tienen que estar dentro de su cuarto para que nosotros este podamos estar trabajando bueno precisamente con el sonido sí esa es la idea ¿qué pasaría que si tu oficina tuviera este revestimiento? cerraría la puerta y ya los de afuera no escucharía nada exacto sí eso es lo que pasa por ejemplo con los con los lugares donde tenemos estudios o lugares de habla esa es la misma idea que se puede tener bueno ya que vimos un poco sobre la teoría vamos a ir directamente a la práctica yo sé que voy un poquito rápido pero es por cuestiones de tiempo nada más y ya después si quieren vamos a la parte de audio que es lo importante o que tener en cuenta con respecto a la ósea aquí tenemos una casa de dos plantas importante planta de techos en esta situación es súper importante nos vamos a dar cuenta que vamos a tener dos acometidas la acometida tenemos que tener en cuenta una acometida por aire y una acometida por piso y a qué me refiero en algunos fraccionamientos ya se busca que no hayan postes ni de ni de alumbrado ni cables de distribución eléctrico y tampoco de telefonía entonces todo va subterráneo y hay otros lugares donde dice sabes que es que correcto en mi fraccionamiento es subterráneo pero yo quiero poner dish o yo quiero poner sky y que les va a decir sky bueno yo requiero tubería en la loza porque si yo voy a poner una antena en la loza de ahí tengo que jalarlo hacia abajo entonces como existen las dos tecnologías tanto satelital como alámbrica entonces hay que pensar en dos sistemas de acometida para la misma instalación la simbología vamos a ver que es una simbología relativamente sencilla ya la habíamos visto cuando vimos instalación eléctrica pero la voy a ir repitiendo para los que tengan alguna duda vamos a hablar de un cuadrito con una X a esto vamos a colocarla como de caja de conexión caja de conexión y estamos hablando literalmente de una caja que puede ser 8x8 o 10x10 una caja metálica para para seguir avanzando una caja por ejemplo como las que se pueden ocupar en las lámparas de 8x8 o 10x10 si nosotros queremos poner un una salida de televisión un círculo con una TV salida de televisión salida de teléfono salida de teléfono complementario es decir el primero es el teléfono el oficial se puede decir donde llegó en la línea de teléfono y ya los demás son salidas siguientes para internet no existe una simbología hoy que digan esta es la única simbología que se está ocupando todavía no existe algo ya denotado sin embargo en muchos planos se ocupa esta simbología salida de base de internet por supuesto lo que estamos trabajando aquí es una base con cable ethernet es decir una salida con un RJ45 para que de ahí conectemos nuestra computadora conectemos un modem o conectemos cualquier otro elemento que requiera esa salida que otra más me falta me falta también importante aquí en esta misma instalación podemos colocar el interfón por ejemplo para la calle aquí está el interfón para la calle y para el caso de la casa aunque algunos otros lo que hacen es colocar este símbolo es un símbolo de teléfono con doble línea y relleno completamente y esto lo que significa es una salida de interfón y porque ocupan este símbolo porque antes el interfón no había con cámara entonces como era un teléfono pues era una señal muy parecida estaba el teléfono para los normales y el teléfono del interfón ya le llega por ejemplo a la puerta que otra cosa más ah si quieren colocar sistema de televisión igual se puede poner algún tipo de símbolo de cámara por ejemplo si yo quisiera poner una cámara hablando de un altavoz igual se puede colocar o hay algunos que colocan una circunferencia y una letra y listo entonces vamos a ver que existe una variedad en este sentido si voy a colocar un registro un registro en el piso colado como si fuera un registro de drenaje es un cuadrado doble es un rectángulo doble para denotar que este va a ir en el piso este registro normalmente viene en medidas mínimas de por lo menos así lo mínimo de trabajo que se recomienda es 30 por 30 o por lo menos un 20 por 40 para poder tener un espacio suficiente para hacer alguna adecuación aunque algunos llegan al mínimo de la norma que es 20 por 20 es el mínimo de la norma y por último tubería tubería en muro tubería en muro o losa y tubería en piso creo que en la simbología no hay mayor mayor problema ¿verdad jóvenes? Jair o Edgar perdón estoy hablando de esta la tubería en piso va siempre con líneas discontinuas como la que se ocupa la instalación eléctrica exactamente con la misma idea por ejemplo ya ve que ahora están estos asistentes virtuales por ejemplo Alexa los de Google no recuerdo cuál es el nombre no recuerdo cuál es la otra compañía también hay uno que ya se llama también hay uno que se llama Sam Sam también ajá exactamente ya ve que tienen que son como bocinas inalámbricas cómo se colocan o cómo se representan ahora en los planos porque hay algunos que ya son fijos para ciertas casas si no existen si no existen lo puedes crear ¿o sí? sí por ejemplo el símbolo de bluetooth si no más me olvido es una flecha como con una B creo con dos brazos este es un símbolo USB creo sí ese es USB ¿mande? ese es USB creo símbolo USB a ver déjame ver el bluetooth es como como una línea con dos triángulos con dos triángulos es verdad y salen y salen es verdad es este si no más me olvido ese es el símbolo más o menos y una una paralela sí es ahí está este es el símbolo sí tú lo puedes denotar con este símbolo de Pilar le puedes poner aquí salida de dispositivo y ya nada más tú estás poniendo claramente salida de dispositivo bluetooth listo no te importa que sea sea bocina sea Alexa lo que sea pero ahorita van a ver cómo es esto ¿sale? bueno ah y me faltaba si no quieren poner una salida de conexión también se puede poner una tapa ciega cuadrado con una circunferencia es una caja eh caja rectangular con tapa ciega ¿qué significa? es una salida que se puede convertir en cualquiera de ellas así que por ahí puede pasar cables pero si quiero volverla a cualquier salida se puede ocupar este tipo de elementos por ejemplo si quiero poner el sistema que tú me dices puedo dejar ya en mi casa espacios como si lo quieres ver esta placa no sé si logras ver mi ¿no logran ver mi cámara jóvenes? si esta placa pero la diferencia es que de vez que aquí tengo un apagador solo tiene un hoyito en el centro pero por aquí están pasando cables de internet audio televisión están pasando todas las señales y si ya tú la requieres nada más la destapas sacas la señal que quieres y listo y eso te puede ayudar lo que tú decías bueno vamos con la instalación partimos de la cometida partimos de la cometida voy a hacer primero una cometida este por por piso entonces desde la calle viene la cometida esta esta conexión llega número uno a un registro que se encuentra en el piso de este registro yo lo voy a llevar hacia la casa entonces debo de llevarla bajo una misma idea es decir bajo un mismo bajo el mismo piso entonces voy a ocupar los mismos tablones de concreto que tengo acá para mi acceso para colocar otro registro y por supuesto para poder unir este tubo con este tubo tengo que poner una tubería qué tipo de tubería vamos a tener que poner pues va en el piso va a ser una tubería del de piso ahí está para que se pueda denotar qué tipo de tubería es ahí está bueno después acá vamos a ver algo importante dónde es probable ocupar más el internet yo siento que en la planta alta en la planta alta bueno y en qué espacio sería donde más se ocuparía en la alcoba tal vez en la tv donde dice tv alcoba verdad porque esta tv alcoba se podría volver oficina se podría volver sala de televisión con el más ahorita por estos tiempos con netflix o con algún otro tipo de de cómo se llama de señal entonces vamos a intentar llegar a poner así nuestra idea ahorita va a ser coloquemos ahorita si lo quieren ver de esta manera coloquemos dónde nos va a servir dónde me gustaría tener a mí la señal de internet en este punto si se dan cuenta lo voy a poner en otro color para que lo podamos observar bien color azul creo que se ve mejor en azul ¿verdad? sí que de hecho eso me iba a preguntar si podría utilizar otro color ahí está está súper bien ahí está ahí dejar el modem listo ¿es obligatorio tener un modem? no ¿dónde más me gustaría tener internet? creo que con este modem me da perfectamente señal para la alcoba y para lo que es esta sala de televisión y también para las dos recámaras porque la distancia que vamos a tener ya no es tan grande a que la tuviéramos en otro espacio si yo veo que estas paredes me generan algún ruido bueno lo puedo colocar aquí recuerden que los modem vienen instalados como para que puedan ir en mesa o también puedan ir colocados ¿dónde? en pared en pared sí ahí está y acá claramente la señal de acción actúa hacia los diferentes lugares la señal de internet lo que más le afecta son los muros entonces aquí ya podemos nosotros ver que podríamos tener un buen internet en la planta alta pero eso mismo nos pasaría con la planta baja entonces ¿dónde podría tener el internet? sigo la misma el mismo trazo y ocupo prácticamente en la misma línea donde sería el eje número 5 entonces ¿dónde podría tener un buen internet? acá un modem abajo y un modem arriba ya que la empresa de telefonía me diga dónde lo va a colocar si arriba o abajo el principal ya lo único que habría que hacer es contratar a una persona después de haber instalado el principal si por ejemplo lo colocaron en esta parte el principal ya nada más nosotros bajar una tubería por supuesto que ya la tubería debe estar bajada para conectar el segundo modem o viceversa aquí lo contacta la compañía y ya nosotros con otra persona lo ponemos en la parte superior no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta no dije aquí aquí literal estamos planeando cómo cómo serían las conexiones vamos con las televisiones vamos con las televisiones este no no tener recámara principal pues no hay mucho donde hacerlo de plano que va a tener que ir aquí en esta esquina con algún televisor ¿cómo se llama? colocado este con un brazo entonces vamos a poner salida de televisión por supuesto que esa salida de televisión debe de ir acompañada en el plano eléctrico con su contacto respectivo sí porque y esto voy para el caso de mi materia y para un trabajo real si ustedes en la materia ustedes le ponen salida de televisión pero en la materia yo no veo contacto no cuenta porque no va no van de dónde van a sacar la energía eléctrica para su televisor entonces importante esos en este plano en el plano eléctrico recuerden debe de aparecer su contacto y por supuesto si yo voy a colocar estas salidas a una altura con un brazo 1.8 metros nivel de piso terminado para denotar a qué altura van a quedar en este caso como voy a ocupar un brazo esto pasa exactamente lo mismo 1.8 metros nivel de piso terminado 1.8 metros nivel de piso terminado ahí está ¿dónde más? claro aquí se ve claro ¿dónde voy a ocupar una salida de televisión? la voy a poner acá para que se pueda observar y esta pues ya no ya no requiere va a quedar a la altura normal de un contacto 40 centímetros entre 30 y 50 centímetros del nivel de piso terminado bueno ya tendríamos de colocar salidas de televisión ¿dónde más televisión jóvenes? dije para esa salida de eléctrica no le tendríamos que poner 40 centímetros ¿verdad? como la que puso hace rato de 1.8 sobre el piso ah no si voy a poner los televisores altos los contactos deben ir altos y esas palabras de 1.8 metros nivel de piso terminado también en el contacto porque si no ¿qué va a hacer el albañil? lo va a ranurar en el piso ok y el de la televisión no tendríamos que ponerle eso ¿verdad? sí ahí está sí perdón la que está en la TV Alcoba ah no en esa no porque esa sí va se supone que quiere entender que va a haber un mueble y ya de de donde está el contacto sale la energía eléctrica y de donde está la televisión para la televisión ok Inge Inge una pregunta ¿en qué casos utilizaría una una caja NEMA interior? ¿una caja NEMA? sí en todas las casas todos los que te dicen centro de carga en la son son estos centros de carga son donde van los interruptores ah ok ok ya me está bien confundido sí creo que que sí bueno 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 vamos ahora con lo más seguro es que yo requiera en algún momento colocar aquí algún mueble para algún televisor para dar señal acá o dar señal acá si están de acuerdo sí bueno pero si yo sé que todavía no lo voy a instalar entonces ¿qué es lo que hago? muy sencillo coloco el símbolo de la tapa ciega ahí está hoy no sé qué vaya a pasar pero ya estoy dejando la tapa preparada en su lugar está dejando la caja lista para lo que me pueda servir televisión teléfono internet no sé pero ya está ahí bueno vamos ahora con telefonía la telefonía ha ido cambiando un poco con el tiempo aquí ¿cuáles lugares serían los más propios para la telefonía? ¿alguien que tenga alguna idea? ¿dónde es la cocina y la sala? lo recomendable es en la sala entonces voy a colocar una salida en la sala está salida principal del teléfono sala por supuesto lo estoy poniendo en un mueble de este lado pensando en que por acá voy a ver un contacto y por qué si quiero poner de los inalámbricos donde solo tiene su base cerca debe de haber un contacto para que se pueda conectar ese teléfono bueno ¿y dónde más? en la recámara principal voy a requerir un teléfono solo que ese teléfono si ya no va a ser el principal está abajo este ya va a ser un teléfono secundario es decir la segunda línea del teléfono Inge te mencionó uno de los teléfonos donde nada más conectamos la base principal a la corriente pero por ejemplo yo tengo uno de esos teléfonos bueno son dos pero conecto la base principal en la parte de abajo y la otra base la tengo arriba entonces esa sería una línea secundaria lo debes porque igual son inalámbricos pero yo te recomendaría que lo denotes porque en teoría qué tal que no colocas eso qué tal que te vas por la vieja escuela sí esto es pensando en que tú no sabes qué van a poner o cómo lo vayan a poner entonces por eso lo estoy dejando de esta manera igual salidas de televisión aquí esta central yo no sé capaz hubiera puesto mejor una salida de televisión de una vez pero si no sé lo dejo de esa manera ¿sale? sí, sin que gracias ok ¿qué más me falta? bueno me falta el interfón aquí se supone que tengo mi puerta aquí no está cortado en el diseño pero aquí tengo mi puerta entonces voy a colocar mi interfón ahí está y dónde lo voy a venir a dónde voy a venir a contestar mi interfón pues es lógico voy a contestar posiblemente ahora sí lo que tú me dijiste en un lugar cercano al comedor o a la cocina esto siempre va a ser así lo voy a poner por acá porque cualquier persona que esté en el comedor puede contestar o si una persona está en la cocina puede salir y contestar ¿y dónde más? pues lógicamente aquí en la planta alta no voy a esperar que si la persona está tocando desde arriba tener que bajar a contestar entonces ¿dónde? pues voy a contestar sin embargo aquí viene una parte importante normalmente en cámara en recámaras no se ocupa tanto salidas de este tipo y se ocupa nada más cuando es solo de teléfono es decir solo la parte de telefonía entonces voy a colocar aquí el interfón pero de telefonía ventaja si al rato compras el equipo de televisión así del que tiene cámara y que tiene su pantalla no hay problema el símbolo lo único que representa es que hay una salida ahí pero el cable es el mismo nada más cambias el teléfono y le pones el de pantalla y ya funciona esa es la versatilidad que tenemos hoy antes no antes había que cambiar todo el cableado a hoy el cableado funciona para solo teléfono con pantalla con pantalla negra blanco y negro entonces hay una versatilidad en todo esto bueno donde más jóvenes es posible utilizar un teléfono bueno si yo voy a tener aquí una un trabajo de oficina capaz otra salida de teléfono sería importante tenerla acá más ahorita por ejemplo como practicamos de la pandemia otra salida de teléfono que más me hace falta jóvenes ya pusimos teléfono ya pusimos televisión que más jóvenes hice una pregunta ahorita me dijo de esa salida de teléfono nosotros también tendríamos que dejar un enchufo ahí ahorrar ah sí donde hay hay teléfonos que son eléctricos hay unos que se conectan directo a la línea pero como no tenemos que dejar ok perfecto esa es la ley por ejemplo acá si yo aquí pienso colocar una televisión que debe decir aquí jóvenes contacto doble en piso independientemente si sabemos que van a conectar exacto correcto que no que no conectaron nada lo máximo que va a ver el cliente al final de cuentas es un piso con dos tapas ciegas dos tapas así planas planas ah bueno ya si en algún momento se le ocurre ya sabe que nada más es destapar ponerle cable y listo podría cubrir con algún tipo de piso falso en esa zona vienen ya con ya los tipos de contactos vienen ya de esa manera se ven como una pequeña es una tapita que se ve y uno para que lo pueda ver el contacto o cualquiera de esos conectores uno aplasta y se levanta la tapita si no ya no son como los de antes que eran muy rústicos ya vienen un poquito de mejor calidad bueno ya pusimos televisión ya pusimos teléfono ya pusimos interfón que más nos hace falta jóvenes el dispositivo bluetooth ah bueno le pongamos porque aquí su compañero sale le voy a poner no que donde voy a poner mi dispositivo de bluetooth yo pensaría ponerlo aquí en la sala si entonces voy a colocar su dispositivo bluetooth ahí está donde más otro aquí en la alcoba eso sí busquen que sus símbolos en todos tamaños en todos los lugares sean del mismo tamaño yo aquí por la velocidad lo estoy poniendo en diferentes tamaños pero se buscan que sean el mismo tamaño y listo ah sabes que mira a mí me gusta hacer este cómo se llama fiestas en el jardín y y pues hay veces que quiero poner otras cosas ah bueno muy sencillo una caja de conexión es una caja donde iban a llegar cables no le pasa nada que el cable llegue ahí mientras que yo no se ocupe no pasa nada pero tengo la opción de que si se requiere de ahí puedo sacar hacia otro espacio bueno entonces cómo va a quedar nuestra instalación ya habíamos llegado hasta este punto importante no aglomeremos entonces muy sencillo número uno mandamos a una caja de donde está nuestro nuestro piso podemos mandar a una caja de registro o a una tapa ciega yo recomendaría por el tamaño una caja de registro una caja de conexión perdón una caja de conexión de 10 por 10 centímetros que son esta que tiene la X metálica de 10 por 10 caben más dispositivos entonces salimos del registro y lo mandamos para acá después por piso hacia donde esté la altura de nuestro modem si el modem lo vamos a colocar a una altura hay que denotar a la altura una altura de un modem corresponde más o menos así no hay una estandarización pero un modem que esté a una buena altura con respecto a lo que sería este la loza estaríamos hablando de más o menos el 70 por ciento de la altura del muro a eso estaríamos hablando de unos 1.8 metros nivel de piso terminado es una altura cómoda para un modem que está colocado en el muro es decir que no quedó en alguna mesa si va a quedar en la mesa pues solo se coloca el símbolo porque significa que se va a colocar ahí algún tipo de mesita y ahí va a quedar el modem pero en este caso yo la voy a empotrar entonces por eso lo estoy colocando el elemento para para el intercomunicador esto es a una altura nominal se recomienda que la altura vaya desde el 1.40 hasta el 1.80 pero yo voy a ir por la altura mediana 1.6 metros nivel de piso terminado ahí está bueno y ventaja para que me dije ¿qué tal que yo pongo una mesa después? ah bueno si voy a poner una mesa después lo que se puede hacer es colocar una tapa ciega esta tapa ciega queda a la altura de los contactos y ya si quiero de la caja de contacto de la caja que está a la altura de contactos subimos para el modem o queda a la misma altura ahí está entonces de ahí están saliendo todos los cables de aquí mismo voy a sacar la tubería para este otro elemento piso por muro aquí me faltó marcar este por piso también esto por piso también si voy a colocar por ejemplo quiero poner una sala de televisión ahí se acuerdan aquí afuera también ponerle su contacto si no no pasa esto ahí está no sé si esta alguien tenga alguna duda aunque no en g se dan cuenta sencillo bueno qué especificaciones hay que tener en cuenta recuerden que esto primero que hicimos fue simbología pero especificaciones toda tubería no mencionada en tres cuartos de pulgada con ¿cuál es la única que va a ser de diferente tamaño? por supuesto que la entrada la entrada como va a llevar más elementos hay que ponerle un diámetro mayor un diámetro de unas dos pulgadas ahí está perdón ¿cuál fue la medida que dijo de las tuberías no mencionadas? tres cuartos de pulgada ¿en conduct dijo? Conduit ¿qué es eso? es el tipo de aislación que lleva para denotar si ese tubo si vas a una eléctrica me da por favor tubo conduit o tubería conduit te van a dar tubería que es para instalación eléctrica para que haya una diferencia por respecto a la instalación hidráulica o sanitaria aunque está hecho de materiales similares pero es solo para denotarlo ahí está entonces aquí estoy poniendo de dos pulgadas y voy a poner un tubo de una pulgada aquí y hasta acá ¿por qué estoy llevando en un diámetro de una pulgada en todos estos tubos? porque prácticamente si se dan cuenta esta caja esta caja que ustedes ven acá nos está sirviendo que de ahí están saliendo para el módem para el interfón para el la posible televisión de la sala comedor para el teléfono este nos está sirviendo como distribuidor entonces por eso estoy llevando un tubo de una pulgada hasta acá y ya todos los demás con un tubo de tres cuartos de pulgada es suficiente para que pase televisión teléfono audio o lo que requiera bueno vamos ahora con la medida de tres cuartos de pulgada en este tipo de tuberías entran diferentes cables al mismo tiempo si y caben súper bien si lo que no puede entrar es cable eléctrico el cable eléctrico debe ir en su propia tubería aquí no debe ningún cable eléctrico solamente de de conmutación prácticamente exactamente ok bueno vamos entonces ahora con la planta alta bueno en la planta alta nos volvemos a dar cuenta que aquí tenemos una una situación entonces que es lo que hago muy parecido a lo que hago con instalación eléctrica si no quiero subir dos tubos puedo subir uno pero yo voy a subir aquí dos tubos mi flecha sube diámetro de tres cuartos de pulgada sube diámetro tres cuartos de pulgada y a dónde sube así vamos a identificar el número de tubos hay algunos que ponen entre paréntesis un número dos para indicar que son dos pero yo prefiero colocar la cantidad que quiero ahí y a dónde va a subir a la planta alta otra cajita acá esas cajas quedan a la altura de los contactos y aquí lo voy a conectar de la manera inversa aquí que le voy a poner la flechita pero de vez de que diga sube que va a decir baja esto ya lo habíamos hecho antes en instalación eléctrica y ahí si yo les pediría que se den una vuelta a todos esos a estos planos de instalaciones eléctricas a los diseños que vimos porque pues va a ser necesario tres cuartos de pulgada ahí está subieron dos bajaron dos es el mismo pero se debe de notar en la planta alta y planta baja tanto que suben como baja ahí está y entonces hacemos lo mismo que hicimos hace rato de aquí por muro lo mandamos para acá aquí va a salir en dos cajas una y otra listo de aquí mismo por muro le puedo dar vuelta y lo traigo para acá ahí está si yo no quiero lastimar mi no quiero lastimar mi si yo no quiero poner otra tubería en el piso le puedo dar vuelta y si no por piso aquí cuidado recuerden que si van a colocar aquí por piso esta manguea lo deben de hacer cuando hagan el colado si van a colocar aquí un tubo en el piso esta debe estar colocada cuando el colado si están de acuerdo ok porque este a ver quiero que entiendan que este este piso de la planta el piso de la planta alta no es más que la loza de la planta baja entonces cuando yo cole este piso cuando yo cole la loza de esta esta tubería tengo que ponerla porque me va a servir para conectarlo allá arriba bueno igual el modem lo voy a conectar o colocar a una altura de 1.8 metros nivel de piso terminal bueno si no aún así le mando su manguera la manguera es barata vale 7 8 pesos el metro un par de mangueras y lo conecto a la televisión entonces cualquiera de las dos vías funciona bueno hago exactamente ahora lo mismo con lo demás de este y por qué prefería yo mandarlo directo para no lastimar tanto entonces por muro lo traigo para acá no lo estoy pasando por el baño porque el baño el tubo quedaría metido entre entre lo que sería el mosaico y si por ahí algo falla es un poquito más complejo por eso lo estoy trayendo por la parte exterior del muro del baño estoy trayéndolo por muro 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 y muro ahí está y listo y ya quedó joven en esta instalación Inge otra pregunta yo veo que los flexionamientos las meten las cámaras las cámaras van en la instalación de arriba o se seca desde abajo depende para qué quieras por ejemplo las que las que ponen las cámaras de seguridad para la calle ah bueno y perimetral creo que es pongamos una calle pongamos dos cámaras ¿sale? pensando que vamos a colocar dos cámaras ya cállate y ahí les muevo está una de este lado y otra de este lado ¿sale? ya me inquieto entonces aquí ponemos un registro una caja de conexiones y por piso lo conectamos con este registro mesa y ya tengo conectado ¿y dónde lo voy a ir a ver? bueno que el monitor de mi de mi televisor lo voy a tener aquí en esta planta voy a poner no sé voy a poner por acá ¿sale? vamos a ponerle por acá voy a borrar un poquito mi línea y voy a colocar aquí CCTV circuito cerrado de telecomun de televisión así se le conoce circuito cerrado para las cámaras que son para para cualquier tipo de cámara ¿sale? incluso si tú quieres ver si no te roban dentro de tu casa igual circuito cerrado de televisión ahí está no se refiere a que sea de televisión sino que es porque es una grabación entonces ahí están mis dos cámaras y el cable va a pasar por esta tubería se va a ir por esta va a llegar acá arriba va a llegar acá y de acá pues el cable va a dar toda la vuelta hasta acá no sé si ya te solucioné el problema si dije ya muchas gracias si se dan cuenta esa es la ventaja de esta de esta instalación es una muy dúctil sencilla y demás bueno ¿qué otra cosa? bueno pero oye Juan Carlos es que no le quiero dar tanta vuelta a mi internet porque solo hay muchas personas que el día de hoy lo único que contratan es internet porque con el internet pues ya el teléfono el celular y con el internet puedo contratar Netflix o puedo ver hasta telenovelas hasta en línea los canales de muchas de muchas televisiones ya vienen por línea entonces si yo no quiero hacer esto aquí estaba mi caja de mi módem de arriba de abajo perdón le pongo sube diámetro tres cuartos ahí está y qué voy a hacer con este lo mismo solo que mi flecha hacia dónde va a ir hacia abajo y qué va a decir baja si yo no quiero darle tanta vuelta bueno y por qué estamos haciendo esto ah por algo importante qué pasa si ahora lo que yo no eso yo estoy pensando dónde que aquí estaba el poste y desde aquello lo metí mi acometido y qué pasa si la persona contrató Dish o Sky uff aquí ya se puso diferente la cosa bueno voy a pensar que mi parabólica no sé la coloqué no sé en este muro aquí yo puse la parabólica sale entonces qué es lo que voy a hacer muy sencillo aquí voy a tener yo una caja de conexiones entonces de la parabólica llego a la caja de conexiones y de la caja de conexiones me guío únicamente por dónde van a estar mis diferentes bajadas recuerden aquí tenemos eje E5 para el internet entonces de aquí sale una manguera si lo quieren ver hacia E5 hacia E5 y qué va a decir baja tres cuartos de pulgada y a dónde la estoy mandando esta acá así como aquí bajaba una manguera también aquí sube por si yo estoy tomando señales de arriba no sabes qué es que va a ser para mis televisores ah bueno no hay problema ya bajé por esta caja y ya de esta caja yo lo puedo traer para este televisor y ya de esta caja yo le puedo dar por todo el muro pero si yo no quiero gastar cable ahí arriba bueno lo puedo gastar acá lo puedo poner acá abajo entonces aquí pongo otra cajita de conexión y entonces el cable se va por pis se va por losa este cable pues no lo van a dibujar pero solo es para que me entiendan el cable se va por losa y entra hasta esa caja y después de que entra esa caja que le ponemos a esta caja baja diámetro de tres cuartos de pulgada y aquí en esta caja que fue donde yo lo puse sube diámetro tres cuartos de pulgada listo ahí quedó ah no lo puse en C no lo puse en D perdón lo mandé a la caja que está de este lado sube diámetro tres cuartos de pulgada ahí está si no lo puse en la del eje lo puse en el eje C ahí está y listo jóvenes ya tengo mi instalación tanto pensando en la tanto pensando en que entre desde abajo o pensando que entre desde arriba si por ahí dijo su compañero es que yo tengo miedo que me entran a robar bueno igual pongo una cámara pero ya saben que esta cámara está colocada acá el cable a donde va a ir a bajar el cable se va a ir a a una caja y de ahí se va a ir hacia dónde hacia abajo o si quieren ver este cable se va a ir acá a donde está el tubo y de ahí va a ir hacia abajo si yo quisiera que esté completamente tapada por los elementos entonces aquí yo puedo colocar una cajita de conexiones y conectar nada más caja con caja muro por muro ahí está no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta hasta ahorita no y ya quedó joven en la instalación que lleva la instalación lleva simbología referencias y el plano que otras referencias va a llevar pero referencias o especificaciones voy a borrar quedó grandísima esta mi flecha que otra especificación va a llevar altura de salidas no mencionada 40 centímetros todas las que no estén mencionadas a 40 no importa que sea teléfono no importa de qué tipo sea si está mencionada pues sí pero si no no está mencionada este que otra cosa más este se recomienda utilizar cableado 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 tipo este uso rudo o exterior para alambrar qué ventaja da eso un cable rj de pronuncable este utp de calidad de uso rudo hace que el tiempo de vida es mucho mayor que cualquier otro y ahí está listo jóvenes y ya terminamos no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta bueno bueno jóvenes entonces para el examen va a quedar claramente instalación eléctrica e instalación de conmutación a qué me refiero la instalación eléctrica fue todo lo que vimos en el semestre en el cuatrimestre y este plano y aparte instalación de climatización que vamos a verlo la próxima semana es decir que el próximo instalación también va a venir dentro del plano cuántos planos van a entregar dos planos un plano de instalación eléctrica y un plano de sistema de instalaciones especiales y especiales van a traer dos tanto esto que es telefonía internet interfón y el de climatización juntos esos dos en uno y aparte de instalaciones eléctricas completos con tuberías cantidad de cables todo completo yo les voy a subir desde el día de hoy ya el proyecto en un rato más nada más que yo terminé mis clases les subo el proyecto el proyecto para que ustedes empiecen a trabajar deben de ustedes hacer su propio plano no voy a aceptar que si esta era la hojita de si esta es mi hoja de impresión si esta es mi mi hoja de impresión que aquí empiecen ustedes a dibujar no ustedes deben de hacer su propio plano es decir deben de dibujar nuevamente sus paredes quítenle muebles únicamente las paredes y los elementos que ocupen o que se requieran realmente todo lo demás no se requiere únicamente puertas y ventanas mande ya podemos este trabajarlos en hojas tamaño doble carta lo pueden hacer en tamaño doble carta solo y ya les voy pero eso sí simbología especificaciones y datos del plano tiene que llevar cuadro de carga diagrama unifilar también lo tiene que llevar el plano eléctrico no olviden esa parte datos del plano y especificaciones dijo sí pero no olviden también que un plano eléctrico lleva cuadro de carga y también lleva diagrama unifilar entonces el diagrama unifilar es de donde se toma la cometida ¿verdad? sí es un diagramita que tiene una letra M después va al medidor y demás sí sí ya recuerdo comienza ¿sale? aquí dije bueno tienen la fecha de entrega va a ser el 25 de agosto 25 de agosto es miércoles es decir les estoy dando a partir del día de hoy 11 días ¿sale? ¿sale? sí